Es una reacción, yo creo que Morena no se hubiera movido siquiera si no se hubiera dado la marcha que se dio, sobre todo más en lo local, a nivel nacional, es un indicativo de que las cosas sacudieron el tablero. La misma declaración de Monreal ayer diciendo por la bancada de Morena que hasta que no haya diálogo, hasta que no haya consulta, no van a entrarle tampoco ellos al debate del INE, vino a cambiar las cosas. Entonces, no se trata de ver solamente quién puede acarrear o no. No, ayer la gente llegó por su propio pie, no se movilizó a nadie en las manifestaciones que hubo este fin de semana. Y si ellos desean hacerlo, pues están en la libertad de hacerlo, es parte de su libertad de expresión, ¿no? Lo que habrá que estar vigilante solo es que no haya dirigido recursos públicos para poder realizar un evento partidista. No considera que esto ya no tiene un carácter enteramente ciudadano, digo, o sea, van a ir ya muchas estructuras del propio partido. Pero es que lo que se está buscando desde el gobierno de la república es eso, es polarizar a la sociedad, ¿no? Entonces, va en el sentido de poder polarizar más a la sociedad en algo que parecía ser que está abierta a la discusión. Si tú a la reforma electoral, yo creo que hoy tienen una gran desesperación, sobre todo Morena, porque recordarán que teníamos una consigna de no aprobar nada la Constitución y de repente el PRI se nos movió, ¿no? Hoy el PRI ya marchó de este lado, en el tema de la reforma electoral. Hoy, entre PRI, MC y PAN, vamos a hacer el bloque de contención suficiente en la Cámara de Diputados para que no pase la reforma electoral. Entonces, yo creo que más bien son las herramientas políticas de presión, porque se hacieron cuenta que la reforma electoral, como la propone el presidente, al menos así como la propone, no va a pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer política. Sin duda, yo creo que sí necesitamos cambios a las leyes electorales, pero cuidando y salvaguardando los avances que tenemos en nuestro proceso democrático en este país.